El Rádio No te extraño amor Café, tostadas, jugo, no hay dolor Los titulares del periódico me dicen que ya no te extraño Y así comienza un día más Me disfruto como nadie en mi privacidad Más espacio en el baño Y como el macho que supuestamente soy Me dispongo a hacer la frente al día de hoy sin llorar Al almorzar me invito y pago yo Tu retrato en mi cartera me recuerda que ya no te extraño amor He vuelto a casa, paro y compro más de las flores que te gustan para así sentir que no te extraño Esta noche cena para dos, nadie ocupa tu espacio en la mesa Pero está lista, es que soy masoquista Y como el macho que supuestamente soy Me dispongo a hacer la frente al día de hoy sin llorar No te extraño, yo no siento miedo Tú no me haces falta porque no te quiero No me importa, si tú no regresas Ya no tengo tiempo para la tristeza Y me acuesto siempre sin pensar En lo grande que recientemente siento Y abrazando nuestra cama Y abrazando tu almohada Como el macho que supuestamente soy Me dispongo a hacer la frente al resto de mi vida sin llorar Por fuera me veo bonito más Por dentro estoy muriéndome de pena por ti Si no vuelves junto a mí ¿Qué será, qué será de mi vida? No te extraño, yo no siento miedo Tú no me haces falta porque no te quiero No me importa, si tú no regresas Ya no tengo tiempo para la tristeza Y me acuesto siempre sin pensar En lo grande que recientemente siento Nuestra cama Y abrazando tu almohada Como el macho que supuestamente soy Me dispongo a hacer la frente al resto de mi vida sin llorar No te extraño, yo no siento miedo Tú no me haces falta, mi santa Aunque vida todo el santo diga te espero No me importa, no me importa No me importa, no regresas Ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo Ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo Ya no tengo tiempo, mira para la tristeza mi amor No te extraño, no te extraño nada Siento miedo Y aunque hago creer que no te necesito Cariñito por ti muero No me importa, no me importa No regresas Llorando detrás de la máscara mía Me la paso día tras día Salsa con su vida Salsa con su vida Sin llorar Y como el macho que supuestamente soy Me dispongo a hacer la frente al resto de mi vida sin llorar Y como el macho que supuestamente soy Me dispongo a hacer la frente al resto de mi vida Sin llorar Sin llorar Y como el macho que supuestamente soy